Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Como un guijarro que se despeña, paga mi sombra sueño y herida Yo soy arisco como tus vered y así te canto tierra querida Yo soy arisco como tus vered y así te canto tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Me dan su fuego cálido sombra Me dan sus fuerzas bravos pamperos Y en el silencio de las quebradas Vagan la sombra de mis abuelos Y en el silencio de las quebradas Vagan la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte tierra querida Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Por el cerro de las cañas iba cantando un paisano Despacito y cuesta arriba y en dirección del pantano Cuando dio con el carril diviso una lucecita Está despierta el boliche que llaman la serranita Lindo es ver espletes atados con la lonja parenquea Y sentir una guitarra atacando la chacarera Chacarera del pantano que me despierta un querer Los paisanos zapateando mi cajillo sin comer Un criollo miraba al campo pidiendo al cielo que llueva Y se queda mosqueteando como bizcacha en la cueva Sirva vino doña Rocha, sirva otra vuelta patrona Ya se siente el olorcito de las aude cabrillonas Sirva vino doña Rocha, no me lo quiera cobrar Con gatos y chacarera se lo hay saber pagar Chacarera del pantano que me despierta un querer Los paisanos zapateando mi cajillo sin comer Pasa mi río Caminito de cristal Mi dulce río Canto azul que busca el mar Quija, 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 quija Rema que rema, palita dibuirata, la luna llena, medallón en el palma, la taubanichu, otro del agua, canoita que te va, destino que anda, hombre, río y soledad. La taubanichu, quichu, quichu, quichu. La taubanichu, llamero de la puna, cantando, ya me voy con mis tropitas de llama, me llamas en floradas hasta jujú, como el agüita del cer, cantando, ya me voy pa' mí, no hay vientos ni sol, solo por ir a verte palomitar. cantando, ya me voy pa' la mitad, cantando, volveremos cholita, que la puna nos espera, con su poncho de estrella, mi jujeña, que la puna nos espera, con su poncho de estrella, mi jujeña. Por unos hojasos negros, cantando, ya me voy remaso de aguas dormidas, tanquearé los caminos hasta jujú, con el tantán del cer, cantando, ya me voy golpeando dentro del pecho, una caja coplera, palomita, cantando, ya me voy pa' la mitad, cantando, volveremos cholita, que la puna nos espera, con su poncho de estrella, mi jujeña, que la puna nos espera, con su poncho de estrella, mi jujeña, mi jujeña, que la puna nos espera, con su poncho de estrella, mi jujeña, que la puna nos espera, con su poncho de estrella, mi jujeña. mi jujeña, con su poncho de estrella, mi jujeña, mi jujeña, mi jujeña, con su poncho de estrella, mi jujeña. También sin alma, ¿dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena vieja y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Un cielo de barriletes muestra la tarde, el viento en las árboles, el viento en las árboles, cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra, y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Noches de luna, noches de zambas, ser sol le da, y en un pañuelo ser aire lento del carnaval. Tum, tum de cajas, llorar de espuelas, bailando al son, de una guitarra que lleva al viento su diapaso. La noche encendida canta de solo estar, golpeando la luna vieja su claridad. Y en un pañuelo ser aire lento de su carnaval. Cantos de carnaval. Cantos de carpa, alma del gaucho, que al florecer. Sobre la copla, dejen el vino su padecer. Baile de estrellas, mueve la noche a despertar. Y un busto albahaca, la va siguiendo como un cantar. Y un busto albahaca, la va siguiendo como un cantar. La noche encendida canta de solo estar, golpeando la luna vieja su claridad. Y en un pañuelo ser aire lento de su carnaval. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes camino, con sabor a miel es guano. Los amores de la costa son amores sin destino. Camalotes de esperar, que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Morenita la bandera, viguasita de la costa. Arrollate la polla, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina ya, que tu padre fue río arriba. Y vos te quedaste sola, clavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Chua, 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 ja, 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 ja. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré. Barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. La china que a mí me quiera, ha de ser del gusto mío. Ha de salir a la puerta, cuando yo le haga. Ha de salir a la puerta, cuando yo le haga. Si no paso por tu casa, no me llames Chutiquillo. Pues tu tata me pilló, cuando te hacía. Pues tu tata me pilló, cuando te hacía. El cura del lugar supo, y se me metió en el libro. El cura la iba siguiendo, yo le iba haciendo. El cura la iba siguiendo, yo le iba haciendo. El cura se la llevo, y yo le iba haciendo. El cura se la llevo, y yo le iba haciendo. El cura se la llevo, y yo le iba haciendo. La chiquita te hallaré, aunque digas que no. Me voy por tus ojos enamorado, buscándote en mi canción. A los ríos pregunté, ¿dónde estabas amor? Y ellos me dijeron que por la espuma andaba tu corazón. Y ellos me dijeron que por la espuma andaba tu corazón. Ay, palomita te vas, ¿dónde irás, dónde irás? Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. No se puede andar así, sin poderte encontrar. Cuando cae la tarde me acerco al río, y en él te siento llegar. Sola en el atardecer, que el lucero hallarás. Tu boca florece ya en mi guitarra y alumbra mi soledad. Tu boca florece ya en mi guitarra y alumbra mi soledad. Ay, palomita te vas, ¿dónde irás, dónde irás? Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Lo que me has dejado ya hecha un raíz, que el tiempo no ha de arrancar. Debajo la luna, barco de papel, que en el cielo va, y en el espinel, pescador de estrellas. Yo busco una de ellas que alumbre mi vida, pato sirirí. Si algún día vuelves y como el sau se me ves llorando, es que una estrella vivo esperando, que con el canto se enciende en mí. También el río buscando cielo siempre se aleja, y aquí en la orilla solo me deja. Tu silbo errante, pato sirirí. Tu silbo errante, pato sirirí. La siesta se ha puesto rubia, el sol dorando le está. Y con su aliento adorado, las espigas del maízal. No salgas hijo al camino, que junto al espinillar, el bomberito te espera, y al monte te ha de llevar. Duerme mientras yo cuidaré, que ninguno turbe tu paz, y que venga el niño Jesús contigo en el sueño a jugar. En el monte está la torca, arrullando un canto por ti, y ha callado el viento su voz. Porque puedas hijo, porque puedas conmigo soñar, duerme, duerme ya. Duerme, duerme, duerme ya. Duerme, duerme ya. ¡Gracias!